Fomentar el deporte a temprana edad es una de las mejores formas de crear disciplina y además es la base de una vida saludable. El fútbol es un deporte que otorga beneficios físicos y además mejora la autoestima. Por ende, las escuelas formativas inculcan en sus alumnos este tipo de deportes. El fútbol para mí es vida, es pasión, es lo que desde chiquito lo practiqué, ahora lo veo como una profesión y pues espero lograr grandes cosas, que es mi objetivo ahora. Las escuelas de fútbol están orientadas hacia el desarrollo completo de las capacidades y habilidades de los jugadores. El fútbol a los niños tienen que enseñarles con base, toda la educación del fútbol es con base. En base a eso uno tiene que tener conocimiento para poder tratar de desarrollar las actitudes cada uno de los jugadores en diferentes estándares, tanto en la parte psicológica, física, técnica. Las escuelas de fútbol tratan de mejorar sus cualidades volitivas tan fundamentales en los deportes de equipo, tales como la voluntad, la cooperación y sobre todo la inclusión. Que debido a esto también existen escuelas de fútbol femenino como CM Sport. Cada día va creciendo más, cada día va creciendo más. Como ustedes pueden ver, la Superliga de ahora incluyeron premio femenino económico, que anteriormente, las etapas anteriores no lo existían. Entonces nos damos cuenta que, y los empresarios están dando cuenta al nivel del Ecuador, que el fútbol femenino está creciendo cada día más. Estas escuelas forman a los jugadores de manera profesional, donde se les inculca a participar en torneos a nivel nacional. Actualmente, la categoría C-17 de Búhos está participando en el torneo nacional. Nosotros nos enfrentamos a los equipos que cotidianamente tenemos en Serie B, sino también tenemos la posibilidad de enfrentarnos a aquellos equipos que están en Serie A, que en teoría tienen las estructuras ya formadas, que tienen años trabajando, que tienen base. Y eso también es un termómetro para ver en qué posición estamos nosotros. Pero hasta ahora los chicos se han venido desempeñando de una excelente manera en el torneo. Cuéntanos cuál es tu meta a corto y a largo plazo en el mundo del fútbol. Bueno, a corto plazo, mis sueños y mis metas son mantenerme en alto nivel. Ahora que estoy entrando con primera, pues mantenerme ahí y de ahí poder salir a otro equipo. Y a largo plazo es salir del país, jugar en el exterior, que es el sueño de todos nosotros. Y pues, lo mío es jugar en Europa. Europa. ¿Qué equipo te gustaría representar en Europa? Sueño con jugar en el Barça. ¿Por qué? Sigo a Puyol mucho y mi sueño es ser como él. ¿Se podría decir que Puyol es tu referente como jugador? ¿Es a quien admiras? Sí, desde el tiempo lo vengo viendo, aprendo mucho de él. Siempre paso viendo videos de él y me sirve cuando estoy haciendo fútbol y me ha ayudado mucho verlo. Las formativas cuentan con un cuerpo docente capacitado y ofrecer los beneficios de permanecer en instituciones deportivas. Por eso sus precios varían dependiendo de la escuela. El deporte le demuestra a los niños y jóvenes que no siempre es cuestión de suerte, que con esfuerzo y perseverancia puedes cumplir grandes victorias. Informo para ustedes, Efraín Ortega.